La formación académica en las carreras de la Facultad de Ingeniería tendrá un antes y un después, tras la apertura del nuevo complejo de edificios en su primera parte. El edificio destinado para aulas estuvo listo para asegurar un arranque exitoso para el primer semestre del 2018. Este complejo de edificios es el más grande de su tipo de toda Centroamérica, pues cuenta con un área constructiva de 32 mil metros cuadrados. El complejo completo está compuesto por cuatro edificaciones, un módulo que tiene cinco pisos, que es para la parte administrativa, otro edificio anexo a ese de seis pisos, que albergará todo lo que es la parte de aulas, un edificio adicional que ocupará el Instituto de Investigaciones e Ingeniería y finalmente el cuarto edificio es un edificio de laboratorio de docencia e investigación de las diferentes escuelas de la Facultad. Esto un poco nos va a permitir ampliar las actividades que realizamos, que ya se habían quedado un poco apretadas en el edificio anterior. El antiguo edificio de la Facultad de Ingeniería tenía más de 70 años de estar en funcionamiento, por lo que su vida útil había terminado. Dicha facultad tenía limitaciones de espacio para aulas, laboratorios y para el desarrollo de la investigación, así como la carencia de una infraestructura acorde con los avances tecnológicos actuales. Las instalaciones y los equipos nos van a ayudar a mejorar nuestra experiencia tanto académica como la calidad de la investigación que se produce acá, que creo que es a lo que la Facultad debe apuntar para beneficio de la sociedad y para beneficio también de nosotros como profesionales o futuros profesionales en ingeniería. Bueno, la verdad es que yo me siento muy orgullosa de ser estudiante de UCR. Lo que me ha dado mi universidad creo que es como lo mejor que me ha podido pasar en toda mi vida, porque sinceramente no creo que haya ninguna otra universidad que a uno le dé tanto desarrollo a nivel académico y también tanto acercamiento a nivel profesional como es la Universidad de Costa Rica. Y en cuanto a lo que sería el nuevo edificio, me parece muy bien, porque sinceramente el antiguo edificio eran como, las aulas eran muy limitadas. Por ejemplo, digamos, muchas veces nos llegó a pasar en la carrera, en donde nosotros teníamos que hacer exámenes en otros edificios por la falta de espacio de las aulas para poder hacer los exámenes dentro de nuestro mismo edificio. Entonces, con este nuevo edificio nosotros vamos a tener más capacidad, tal vez hasta día ya la posibilidad que se abran más grupos que a veces hacen falta. Con esta inversión, la UCR impulsa la investigación, la docencia y la acción social que realiza la Facultad de Ingeniería, pero también la innovación, las ciencias y la tecnología como motores para el desarrollo del país. Las autoridades de la Facultad esperan tener listo y en funcionamiento todo el complejo de edificios en aproximadamente un mes y así aprovechar su potencial para el beneficio de estudiantes, docentes e investigadores. Gracias. 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 Gracias.